Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Matías, un partido complicado, un partido con Matías. Sí, la verdad que sí, revelamos prácticamente todo el tiempo, la verdad que es algo que nos viene costando claro los partidos, pero bueno, en base a actitud, a rebeldía, a un poco el amor propio de cada uno de querer sacar esta situación adelante, nos llegamos a un punto que sirvió para sumar y cortar en parte esta racha que veníamos trayendo. ¿Salvaste unas cuantas en el primer tiempo? Si no, creo que se terminó el partido. Sí, la verdad que sí, ellos tuvieron situaciones realmente muy claras de goles en el primer tiempo, bueno, unos cuantos maravanos, pero bueno, dos fueron goles y alguna la pudimos encontrar y con la ayuda del compañero poder regir esa situación, pero bueno, yo creo que afinando eso para el segundo tiempo estuvimos muy bien y en ese sentido, obviamente, ellos no tuvieron prácticamente ninguna de las chanciones en el primer tiempo. En la primera jugada en el gol, tú te golpeaste, fue contra un compañero, ¿qué pasó allí en el primer gol? Sí, una pelota dividida en el centro, uno va con todo, un poco de pelota y bueno, se embrenan también fue de la reforma y chocamos, le pegaba un rodillazo en la nuca y bueno, enseguida la parte izquierda de la vista como que se me había anulado, veía un poco perdido, por eso traté de aguantar y bueno, viendo que no se me pasaba esa situación, llamé al médico para que me atendiera, bueno, con suerte en el error del primer tiempo ya fue mejorando y en el segundo tiempo salí bien a la cancha solamente con el dolor y el golpe, pero bien de ahí. Ya en el segundo tiempo el partido cambió, Liverpool entró con una actitud muy importante y empezó a dar las vueltas a poco. Sí, fue lo que hablamos, más que en lo futbolístico, estamos un poco en el tema de la actitud, la concentración del amor propio, cada uno tiene que despeñar la rancha porque la verdad con esto trabajamos muy bien, inaugura muy bien, tanto él como el propio, como Pablo, el tránsito de los arqueros, la verdad que es un cambio radical en Liverpool en ese sentido, se inaugura con buen ambiente, de buena forma, los trabajos salen muy bien, pero bueno, obviamente que de nada sirve eso si después en el fin de semana no lo plasman, no lo demostraba dentro de la cancha, bueno, sin duda que el segundo tiempo de hoy es lo que todos queremos para el Liverpool, tanto desde el punto de vista del futbolístico como de la entrega y de la actitud. Creo que la Copa hizo que costara un poco en lo local para el equipo, no sé cómo lo ves tú. Sí, en el momento sentimos lo que fue la doble actividad, con viajes muy largos, con partidos entre semana y bueno, creo que más que nada lo que estamos pagando en el final de esta partura es no haber entrenado bien durante todo el año, entrenar de mala forma durante las semanas, bueno, obviamente que los resultados hacían que eso no se viera, pero bueno, hoy todos sentimos, yo voy a tener, hay unos cuantos jugadores lesionados con temas vinculares, la verdad que nosotros hablamos entre nosotros en el vestuario y nadie está bien desde el punto de vista físico, están todos cansados y todos en mala forma, y bueno, creo que en esta parte del año más que nada lo que estamos sintiendo es eso. Y en lo físico y en lo mental creo que el desgaste también es muy importante. Sí, claro, en lo mental y físico, como te decía anteriormente, es como la que nada de no entrenar bien en la semana, de que no había trabajo en parte del entrenador y bueno, hoy en día creo que lo estamos sintiendo y la parte mental también, la verdad que hay unos jugadores que quedan muy contentos con el cambio del entrenador y bueno, el hito la verdad que trabaja muy bien, con muchas ganas, tiene unas ganas barras y bueno, nosotros tenemos muchas más ganas de poder responderle a él dentro de la cancha. Ahora se vienen partidos importantes y hay que abordarlos y tratar de ganar los mayores puntos posibles para poder estar más cerca de las copas. Sí, estoy seguro que sí, quedan seis puntos, esta semana que viene frente a Racing, creo que los dos puntos deberían quedar para nosotros y bueno, ir al estadio a jugar contra un grande que viene en la primera posición y bueno, nosotros sabemos que estos seis puntos más que nada son fundamentales para la mínima aspiración que tenemos todos que volver a entrar a una copa internacional y bueno, sabemos que en el cláusula ya va a entrar más a juego la tabla anual y bueno, van a ser fundamentales estos seis puntos. Bueno, nos estamos viendo, te agradecemos el haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, a suerte. Para que este noble adversario se lleve un buen regalo, Madeline Belvedere, Belvedere, Belvedere.